Señores, estamos en la casa de mi madre, de noche, con la niña Margarita, y ahí está mi hermana, que está cansada. Pero miren, y la primera fiesta, niña Margarita, salude aquí a la audiencia. ¿Y aquí estamos otra vez? Aquí, encendiendo fuego. Miren, estamos haciendo como se enciende el fuego, miren. Y la manera en que aprendimos. Hemos aprendido que se hace como una torre, y usted espere y que agarre fuego abajo, y ya en cuestión de unos 10 minutos, 10, 15 minutos, va a tener todo prendido, señores. Así que, madre, feliz día a las madres. Gracias, hijo. Gracias a toda la audiencia, las madres que nos están viendo también, felicidades en este día. Nuevamente, hoy es sincero. Gloria a Dios. El año pasado, ¿qué te traje? Fíjate que el año pasado me sentí algo, no algo, me sentí triste porque fueron unas flores de muertos que me trajiste. Y yo las puse y después le dije a Margarita, venga a ver estas flores, son de muertos, que me las trajo. Pero, gracias a Dios que lo están diciendo en público, va a que sé sincero. Y creo porque nosotros como mamás, sean como sean los hijos, nosotros siempre los queremos. Jamás una madre deja de querer a su hijo. Siempre, sea como sea su hijo, siempre lo ama. Y entonces, gracias a Dios, ahora estamos unidos. Ese amor de hijo a mamá y de mamá a hijo, pues, es más concreto, se puede decir, ¿verdad? Más visible. Y gracias, pero yo les digo que todo esto solo Dios lo pudo haber hecho. Sí, y también te quiero agradecer mucho. Y vamos a disfrutar de algo rico, ya vas a ver. Sí, porque ella pasó el primer asado con mi familia, ¿verdad? Que vieron el video anterior, bueno. Pero está algo cansadita mi hija porque le tocó asar carne. Y ya, ahora le toca cocinar. Ah, pásala, bonito. Y por aquí quiero agradecerte también a vos, de que sos la mamá de mis hijas. Y que, pues, gracias a Dios ha estado en las buenas y en las malas. Les quiero contar de que Margarita ha andado chupando, miren cómo anda. Ay, no, me dices que me ibas a enfocar abajo. Sí, anda, anda en zoom, ha agarrado zoom, va la día a Margarita. No, me defraudó, José, voy a tener, no, es para el juego. No, muchas gracias, la verdad, créeme. Estoy chineando. Créeme que te agradezco mucho por todo. ¡Ey, hola! Hola. Te agradezco mucho por todo y para mí va mejor. Corazoncitos. Gracias, amor. Créeme que no me va a alcanzar la vida para agradecerte siempre. Y vos sabes por qué te lo digo. No. Sí, sí. Así que siga viendo. Siga viendo. Ya está el carbón, señores. Miren. Está al rojo vivo, chicos. Consista fueguen, ver. Pásala bonito. Bueno, señores. Así va el asado, señores. Así que, este asado es para mi mamá, señores. Para mi mamá, la familia. Todos lo iban a hacer a la plancha. Pero hasta ahí es mejor. Porque es menos grasa y todo lo demás. Así que, eh... La proteína que está ahí es... Así que... Vamos a seguir viendo. Miren, qué delicioso. Qué delicioso, señores. Qué rico. Vale, señores. Así va la carne. Yo... Mira. ¿Cómo ves la carne? ¿Cómo ves la carne? No. No, qué carne ha tenido, Margarita. Mira. No, la va, la la va. No, vos. Vení, vení, vení. Sí, el papel ya lo vino, la metió a la lista. Mira. Ay, espérate. La luz. Mirá, temo, no veo. No, usted, dame vuelta. Mira, yo no... No, si la... Yo termino medio, me gusta así cosas. Me diga muy. No. No, hombre, sí. No, esa tala ya es carne. Y estuvo cerrada, no la... Allá no había... Mira, que no había mozado. ¿Dónde la mozada? Sí, más. Una mosca, vía. Sí, estamos grabando para ayudar. Sí, la mosca de la sala. Sí. 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 Miren. Y las casas no se encuentran nada. Todo bien hacia ahí. Sí. Miren qué lindo, señores. Un pequeño. Señores. Miren esos choritos. Huevos, chicas. Choritos y tortillas, miren. Qué delicia. ¿Qué opinas? ¿Crees que le va a gustar a mi mamá? Le va a encantar. Le va a encantar. Le va a faltar a la cola de champán. La cola de champán. Le va a faltar a la cola de champán. Le va a faltar a la cola de champán de fresca. Miren qué rico, señores. Ay, disculpen que le estemos... Qué delicia. Qué delicia. Qué delicia. Dale, dale, dale. Echale fuego. Acabate de llegar, pero dale. Qué bien. Qué bien. Quiero venir a comer y a cocinar. Ya a cocinar, vine. Como hoy les tenemos que cocinar a las madrecitas. Madrecita querida, mil perdones te pido. Si por esa traidora te dejé en el olvido. Mira, este alo, el chorizo. Allá, ve. Estos chorizos. No parece que no te has acordado. Callate. No, como que son salchichas. Señores, tomas el chorizo. No me pegue, vos. Dicen los vecinos que ya no aguantan el dolor. Toda la ropa con olor a carne hasta la mañana. Madrecita, estamos en nuestro patio. Sí, este es el patio, caballo. De la hacienda de los Miranda. Hacienda de los delgados. Que somos más gordos y delgados. Morita delgado, yo hasta el corto. Mirá, ve. El tío Calimba está. Dale, sacale fuego. Si le sacas fuego, te creo. ¡Fua! Está. Sotilín. Bueno, señores, ya nos sirvieron. Esto es lo que nos sirvieron. Sí, a usted también le van a servir. Y aquí está mi mamá. ¿Qué opinas? Pues que está... Me siento feliz. Porque esta cenita del día de la madre, pues ahora con todo amor, vos me la... Vos cocinaste. Tres madres ahí juntas, ve. Este, vos te tocó cocinar y yo sé que lo has hecho con un amor. Con calor. Con amor y calor, porque te está haciendo calor. Pero sí, yo me siento feliz, hijo, de ver que podemos estar una vez reunidos, celebrando el día de la madre y en familia también aquí y saboreando la comida que vos preparaste este asadito. Bueno, como les dije en un video anteriores, con algo sencillo, pero se puede comenzar. Es tan sencillo. Está rico, hijo. Así que vamos a disfrutar, señores. Dios me los bendiga. Ya vamos a grabarles más por si hay otras sorpresas. Así que... Falta la rifa. Vamos, falta la rifa todavía. De noca 78. Pásala. Bonito. Bonito.